Cada que la he regado, yo la he tenido que pagar cara, ¿me entiendes? Estoy levantando de una muy fea que viví, y no hay derecho a hacer esas cosas. ¿Qué esperabas de este perro que dijeron? Recibe un amor de todo mundo, pero no hay una lealtad. Soy un ser humano también, he estado en el piso destruido. Definitivamente, Christian Nodal no quiere abandonar los escándalos en su vida. Desde sus múltiples conquistas y su actual relación con la rapera Kazoo, y las recientes imágenes que se han hecho virales en un estado bastante inconveniente, definitivamente el cantante a sus 23 años ha vivido absolutamente todo, y ahora todo indica que simplemente está pagando las consecuencias de sus excesos. Y es que de nueva cuenta, Christian Nodal nuevamente se encuentra en el ojo del huracán. Todo esto desde que anunció su ruptura con Belinda. Y es que dicha situación al parecer le ha traído grandes inconvenientes al famoso cantante, ya que de acuerdo a una fuente cercana a este famoso, este se habría contagiado de una difícil enfermedad. Todo esto luego de sus andanzas, tras la separación de la conocida actriz de Bienvenidos al Edén. Fue entonces un allegado a Christian Nodal, quien tuvo una entrevista para la revista TV Notas, y afirmó que luego de anunciar su separación con Belinda, este cayó en una fuerte dependencia a la bebida. Así como también se vio envuelto en diferentes polémicas, ya que previo a que entablara una relación con Kasu, el compositor fue visto con múltiples mujeres, y esto le estuvo ocasionando que se contagiara de una ETS. Y es que dicho amigo de Christian Nodal, estuvo informando que a pesar de que él mantiene una relación con la rapera argentina, no es tan significativa como algunas conexiones que lo marcaron anteriormente. Y esto se debe entonces a un pequeño detalle que está padeciendo el famoso compositor, pues justamente este se estuvo contagiando de una enfermedad de transmisión íntima. Incluso según este amigo de Nodal, luego de que Christian anunciara su separación con Belinda, el intérprete de botella tras botella se convirtió en todo un Don Juan, pues justamente salía con cualquier mujer que se le pusiera enfrente. Situación que le trajo delicadas consecuencias, pues evidentemente al no utilizar protección, esto de inmediato provocó que se contagiara de dicha enfermedad. Todo indica entonces que al parecer la separación que tuvo Christian Nodal con Belinda, provocó un declive en la vida del compositor, ya que además de captarlo muy pasado de tragos en algunos eventos, también se le ha visto con múltiples mujeres a lo largo de meses pasados. Y es por eso que muchos de sus fanáticos se encuentran notablemente preocupados, pues todo parece indicar entonces que este cantante no ha sentado cabeza, y al parecer está pasando por un pesar inmenso que no lo deja avanzar adecuadamente. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.